¡Adiós! Bailando, bailando La noche se prende, dale candela Sé que te gusta, ponte me fiera Suena la rumba con el vacilón Yo se lo canto con mucho sabor Vamos por en aquello, pa' punto Vamos a donde quieras, fea Sé que te gusta, tú lo disfrutas Víbelo a tu manera, fea Dale mami, tata, esta noche Está de rumbear Siente lo que es conmigo, no puede parar Oye, ven pa' acá Pa' que disfrutes, pa' que goces Ay, na' más Oye, ven pa' acá Pa' que disfrutes, pa' que goces Ay, na' más Bailando, bailando Baila con mi ritmo, si tú quieres vacilón Si tú quieres fiesta, yo te pongo mi sabor Baila con mi ritmo, si tú quieres vacilón Si tú quieres fiesta, yo te pongo mi sabor Baby Me gusta ver tu flow Tu movimiento es flow Esta noche salvaje Quiero ver tu show Salve mami, tata, esta noche pa' rumbear Siente lo que es conmigo, no puede parar Oye, ven pa' acá Pa' que disfrutes, pa' que goces Ay, na' más Oye, ven pa' acá Pa' que disfrutes, pa' que goces Ay, na' más Bailando, bailando Ay, na' más Ay, na' más Oye, ven pa' acá Pa' que disfrutes, pa' que goces Ay, na' más Bailando, bailando Hey, poncho Hey, poncho Yaaay 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 Gracias.